¿Qué es Özumbo? Özumbo nace en 2015 como una iniciativa para poder visibilizar bandas locales para que fueran creciendo, darles un espacio y una tarima buena, una tarima que fuera decente, con buenas condiciones, con buen sonido y que la gente pudiera apropiarse de este festival para poder disfrutar propuestas tanto nacionales como internacionales. Este año tuvimos la fortuna de presentar a los Petit Fellas, que va a ser la presentación de su segundo álbum y viene cargado con un show muy muy especial, la verdad, ha sido muy especial poderlos traer, habíamos querido traerlos hace por ahí dos años, pero no habíamos podido y precisamente todo se organizó precisamente para el lanzamiento de este segundo álbum que todo el mundo estuvo esperando. Vamos a través de Ecuador a Swing Original Monks, que es una banda increíble, que tiene unos sonidos muy, muy, muy chéveres, seguramente al público de la ciudad le va a gustar, es la segunda vez que vienen aquí a Cali. Tenemos a Circus Funk, una banda conocida aquí en la ciudad, tenemos a Alto Volumen, desde la costa norte tenemos al otro grupo que ha girado por todo el país, es psicotrópico también, los Hot Pants y DJs es la ciudad que le van a poner mucha gozadera a lo que va a ser Cusumbo este año. Cusumbo va a ser el 14 de octubre, es sábado, en el parqueario del Boulevard del Río, calle Novena con Primera, sobre el Boulevard, es un espacio precioso en el cual tenemos árboles, tenemos el río como tal, de testigo allí de lo que va a ser el festival, va a ser al aire libre y pues en un sitio muy central. Las boletas las estamos vendiendo en Tu Zona Ticket, en este momento ya estamos en el precio full que es 39 mil pesos y pues estar muy pendiente en las redes sociales sobre las activaciones que hacemos, sobre los combos que también armamos para ese día y la recomendación para todos es como llegar temprano, ver todas las bandas, traer parche, va a ser como tal una fiesta, entonces venirse como muy cómodos porque vamos a tener más de 12 horas de música continuas y una programación que se viene cargada de unos sonidos muy muy chéveres y esperamos que la gente pues se lo goce y se apropie del festival. Desde Ecuador, para el mundo, esto es una fiesta popular, fiesta popular, nadie sabe en qué va a parar. Conocí a esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles, ya conocí a esos amores acelerados con besos de envases y roces atropellados, amores vendados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes.